Soy franco, pensé que las estafas ya habían desaparecido, pero no. Siguen, iFox, iFox y que tiene bastantes personas que están promocionando. Eso es absurdo, que estén promocionando una estafa. Obviamente ellos ganan, todos los que estás viendo aquí promocionándola están ganando dinero por engañarte. Entonces obviamente pues están promocionándola, ellos ganan y tú pierdes. Qué mal. Y obviamente se van a escudar con que ellos dicen claramente que es bajo tu propio riesgo, que toda inversión tiene un riesgo. Es absurdo, pero bueno. Muchas personas, exceptuando algunas, por ejemplo, esta persona, Magdiel Cabrera, hace un excelente trabajo y está también señalando estafas. Pero la mayoría, puedes darte cuenta, está promocionando esa estafa. Así de sencillo. ¿Qué pasa con ella? Supuestamente, pues es legal. Ellos aseguran que van a tener su certificado legal, etcétera, etcétera. Muchas promesas precisamente para hacerte caer. Y recuerda, prometer no empobrece, dar es el que aniquila. Te pueden dar muchas, muchas promesas que obviamente no van a cumplir. Pero vamos, independientemente de esto que se acaba de registrar realmente la página, fíjate 2021, más allá de eso, me llama la atención algo significativo. Vámonos al archivo de internet. Al archivo de internet. Y específicamente, para ahorrarnos tiempo, ya abrí dos puntos interesantes. 2016. Solamente abrí una fecha. Es decir, el archivo de internet, si no has visto los otros videos de estafa, de hecho, te dejo una lista de todos los videos de estafa y vas a ver que es igualito el proceder de esta estafa. Pero bueno, al inicio está la lista de correos para que veas más de 200 videos hechos sobre estafas. Y siguen las estafas. 5 de marzo del 2016. Esta super empresa de... ¿De qué? De inversión. Esa super empresa para ganar dinero se dedicaba a artículos de moda. Accesorios de moda. Y mira, en chino, estos chinos, estos estafadores chinos, son... Donde quiera están. Están. 2016. ¿Pero qué pasa en el 2021? AFOX.co Está en venta. Diciembre del 2021. Obviamente después lo compran. O otros chinos. Y a estafar se ha dicho. Ahí está. Después de esto, puedes darte cuenta. No me creas a mí. Ve al archivo de internet. Que simplemente va tomando fotos de todas las páginas en internet. Va tomando captura. Y te puedes dar cuenta que era antes. No caigas. Es una estafa a todas luces. Ahí está el histórico del archivo. Y obviamente posteriormente, 2022, pues ya se convierte en una empresa para ganar dinero. Una empresa que te va a ser millonario. No les creas. No les creas a todas estas personas que están intentando quedarse con tu dinero. Porque al final va a ser el dinero tuyo el que se van a quedar ellos con ese dinero también. Además de estos chinitos. Así que no les creas. Y pues vamos a seguir desenmascarando. Vete al inicio, te decía la lista. Y déjame en los comentarios qué opinas. Y si vas a proteger a tu pseudoempresa, mejor no dejes comentarios. Es una estafa. La lista. Gracias por ver el video.